Amor Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Todo para mí Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Él no se va a caer ¡Chale! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos ya caen. Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de verte. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me doy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer. Sigo, pero veo, ya no quiero adolorido de tanto parecer. A orillas del río Bravo hay una linda región, a orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar, mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar, si me crié sobre tus playas nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar, mi matamoros del alma nunca se podré olvidar No, 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 no No, 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 no Quickness A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Y matamonos queridos Nunca se puede olvidar Matamonos Samaulipas Nunca se puede olvidar Matamonos bellos puertos Nunca se puede olvidar Y matamonos del alma Nunca se puede olvidar Matamonos Samaulipas Nunca se puede olvidar Matamonos del recuerdo Nunca se puede olvidar Matamonos de mi alma Nunca se puede olvidar Matamonos Samaulipas Nunca se puede olvidar Matamonos bello puertos Nunca se puede olvidar Matamonos de mi alma Matamonos de mi alma Matamonos de mi alma Mutatamonos Samaulipas Encuentro de las caricias Y de los besos Que allí nos dábamos Matamonos Samaulipas ¿Por qué te diste, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te has ido, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué te diste, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te diste, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? Y esta, caballo ¡Ritmo! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribes la herencia Que voy a dejar Claro, los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción, le dejo aquí mi corazón A María, toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo Aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas gozando Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas Qué largas son las horas Qué negro es mi desveno Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero eso es para el peño Que yo te olvide a ti Como esas colondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas colondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero hablar contigo Quiero decirte todas mis cosas Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante